Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chakra, chicos. Vamos a continuar con nuestro beta anticipado de Robotronium, que bueno, ya saben, es anticipado, hasta el momento no han lanzado el juego, pero tenemos acceso al juego. En la visión anterior nos quedamos acá, que era Sara, pero nos quitaron todo, nos quitaron absolutamente todo y comenzamos prácticamente de cero. Y claro, tenemos ítems que ni siquiera podemos ocupar o equipar, porque son para nivel 5 y nosotros somos nivel 5 aquí por lo menos. Ehm, ¿qué es esto? 26, ok, 8, ¿esto? ¿Y esto? Ah, no. No sé por qué, en algún momento nos quitaron todo, no tengo idea. Ah, Aloha. Hola, oye, estoy un poquito tarde, pero ya estoy en Santiago. ¿Ya? ¿Qué crees? ¿No me traes? Son las 10 y 16. ¿Son las 10? Sí. Ya, yo creo que es las 10 y 20. Ya, perfecto. ¿Me llama? Ya, eso. Sí, no, yo te llamo, pero es como para decirte. Ya, bacán. Besitos. Gracias. No, gracias a ti. Entonces, ya, bueno. Parecía que no bajamos de nivel, así que todo está bien. No sé por qué pensé que habíamos bajado de nivel. Son, simplemente vamos a... Eh... Simplemente vamos a... O sea, en este episodio vamos a pasar simplemente una parte, o sea... No más de eso. No más de un calabozo, porque es como un calabozo. Para mí yo lo tomo como un calabozo porque tienes... Eh... Que elegir dónde ir. Es un RPG por turno, eh... Basado en robots y la... Que tema futurístico. Ahora... Igual ya tenemos... Eh... A ver... Tenemos mayor conocimiento... En cierto modo, cómo atacar. Eh... Y vamos a querer ponerle, obviamente, escudo a este tipo, ¿ok? Si realmente les gustan los juegos RPG como este... Eh... Puta, jueguenlo. En realidad es muy bueno. Es un turno juego de base... Base turno. Eh... Tiene un buen... Muy buen enfoque. Está bastante entretenido. No... Digamos, los gráficos no es lo más importante de este juego. Porque no lo es. Eh... Pero, bueno. Aparte, a pesar de todo eso, estoy... Está muy bueno. O sea, me gustó mucho. Y me encantó que me hayan podido invitar a la beta. O sea, definitivamente... Me siento halagado. Porque no soy un youtuber gigantesco. Para nada. Eh... Y a pesar de todo eso, igual me invitaron. Así que... Muy agradecido. Entonces esto lo va a matar rápido. Eh... Ya, ya acá lo va a tirar a este. Vamos a matar a uno. Pero no sé por qué en el episodio anterior nos mataron. Porque me acuerdo que nos quitaron... Nos quitaron todo. Y fue como que eso. Entonces... Y ahora como que no. Ahora... Tenemos las cosas que teníamos. Todos dos. Te puedes sobrecalentar haciendo estos poderes. Pero... La verdad, la verdad... Yo por lo menos los utilizo igual. Sobrecalentamiento te puede hacer daño. Es como lo que te puede hacer, la verdad. Pero... Más que eso, no. Así que no sé si... Si influye mucho. Pero atacar a uno... Es como más complicado... Que atacar... Que atacar a varios... Que es más rápido. Es este. Y aquí están subiendo de nivel... Compañero. Y saca salvage... Que yo le digo salvage... Pero es este... Como... 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 Materia... O sea, salvages... No, mentira. Salvages... Como... Cosas que vas encontrando... Dentro de la sala... De la sala. Así como... Desperdice y cosas por el estilo. John Wynn. Me acuerdo que yo elegí eso. Ese ya lo había elegido. Hasta... Parece que esta parte hasta aquí yo había llegado. Ojo. Yo había elegido... Bueno, había elegido el mismo tipo. Que era como el que... El man... El man que quería ser... Quería ser la... Como el futuro. O sea, quería tener... Como que era más bueno, ¿no? Una cosa así. ¿Qué? ¿Qué? Veamos. Entonces... Yo... Me siento bastante en confianza... Con el hecho de que... Yo creo que le puede ganar... Creo, ¿eh? No estoy seguro. Pero creo que le puede ganar... Bastante rápido, la verdad. Ya que pegue 116... Es harto, ¿eh? Estuneado. Vale, le están haciendo bastante daño. Eso ha sido algo. Me voy a curarlo acá. Ahora, no ha atacado... Mi otro... Mi otro robot... Ha atacado solamente él. Es que es raro, ¿verdad? Es raro. Hasta el momento... No ha hecho nada. Oh, wow. Que esa va a ser lo sobrecarga... Pero da la misma. Qué loco. En serio. Oh. Lo tienen casi muerto. Lo tienen casi muerto. Algo, algo que lo proteja. A ver que si no... Va a morir. Y vamos a jugar solamente un... Un calabozo por episodio, ¿ok? Porque así lo hacemos mejor. Subieron de nivel... Nivel 6... Todo está bien. Ahora vamos a ir acá. Descarga de información. A veces la pasé a otro tipo... De información. La pasé como al mar... Si entra con mi vie. Que ya casi no estamos enfrentando... A hueones... Más fuertes. Lo quieren matar. Eso sí que es malo. O sea... Tengo que evitar que lo maten. Tengo que evitar que lo maten. Sí o sí. O sea... El escudo lo ha protegido mucho. Bastante bueno. ¿Qué hace esta hueá? Ah, los provoca a todos para él. Qué buena, hueón. Eso es muy útil, hueón. Oh, lo mataron. No puedo creerlo, hueón. Sabe que no lo pones. Una mala onda increíble. Y esto qué hace, eh. Ahora... Se sobrecargó un poco, pero... Está lo mismo. No creo que va a hacer nada. No creo que va a hacer nada. Ya los tengo listos, ya, hueón. Bueno, pero igual murió uno. Espero que... Ese robot es muy bueno, el circuit. A mí me gusta mucho. Ahora no sé si llegué a terminar esta parte, la verdad. ¿Para decirle que no? Miren quién está ahí. Algo pasa. ¿Qué onda? What the fuck? What the fucker? ¿Qué onda, hueón? No entiendo muy bien. Como que estoy implementando una imagen del hueón mirándome. ¿Qué onda, hueón? No entiendo. ¿Qué onda, hueón? ¿Qué onda, hueón? No entiendo muy bien. Mucho sentido, ¿no? No entiendo. No entiendo muy bien. que luchamos debemos seguir adelante para que todo esto es muy mentira, si es que tiran desde que pueda ganar, ya, ya llegué, me pasé una cuadra, ya, voy a avanzar, ya, entonces bueno chicos, vamos a quedar hasta acá el día de hoy, ya saben, suscríbanse, dejar like, comenten, compartan el canal y nos vemos en un próximo episodio, ya saben, derrubatroriums, así que nada, eso, así que cuídense.